En donde quiera que estés te acortarás de mí En donde quiera que vayas mi voz te escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no son fácil de olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya nada importa, fue tan bonito En donde quiera que estés te acortarás de mí En donde quiera que vayas mi voz escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no son fácil de olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya nada importa, fue tan bonito Todas mis ilusiones se fueron contigo Todas mis ilusiones se fueron contigo Todas mis ilusiones se fueron contigo Gracias por ver el video.